Da la casualidad que cuando llegaste, llegó también un cargamento de mobiliarios y así en todo el proceso de compra está el resto del equipamiento médico para acercarnos a la puesta en marcha de la maternidad. Al ser provincial sabemos que es complicada la situación de la provincia y por eso se estaría demorando, ¿no? El tema del resto del equipamiento. Sí, tiene que ver más con los circuitos de compras, con las exigencias que tenemos en el área contable para poder concretar las compras. Las compras se están realizando con el subsidio que Nación da para el equipamiento de la maternidad que se gestiona a través del municipio. En esta recorrida que nos permite hacer usted vemos que está totalmente terminado y a disposición una gran edificación y un gran equipamiento por lo que vemos. Sí, es un edificio muy bonito, muy acogedor, muy cómodo. Esperamos realmente que la comunidad y las mujeres y las familias de Moreno puedan disfrutar con sus nuevos bebés de este espacio, que realmente le estamos poniendo toda la mejor intención. Pero a esas intenciones les queremos empezar que se concreten en acciones. Estamos trabajando mucho, estamos trabajando con todos los equipos de todas las áreas dentro de la maternidad para justamente ajustar y que no se nos pierda el detalle de cómo pensar esta organización. Hubo una actividad importante este sábado. Este sábado hubo una actividad importante con jóvenes, destinada a jóvenes, a través del programa de inclusión juvenil que fue el encargado de convocar, dependiendo de la Subsecretaría de Derechos del municipio. Y con los equipos de salud de la maternidad se acordó una actividad que como objetivo principal tenía que ver este acercamiento de los jóvenes a este espacio, a esta maternidad. Hubo unos temas como ejes, hubo juegos, pero fundamentalmente era como para que los jóvenes empiecen a apropiarse de este lugar y a empezar a compartir actividades que tienen que ver con la maternidad, la paternidad, los derechos, bueno, y todo lo que sea de educación y con sentido preventivo. Doctor, vemos con alegría que se están arreglando las calles del perímetro de la maternidad. Sí, así es. En esta semana se comenzó, comenzaron a arreglar, eran calles que había, tenían necesidad para tener buen acceso. Entonces están comenzando por la esquina de atrás de la maternidad y se va a arreglar, a hacer todas las calles nuevas del perímetro, del frente de la maternidad y del costado sobre la calle Albatros. Comprenderá toda la manzana, digamos. Vemos que también hay problemas hidráulicos porque hay grandes zanjones, eso también. Sí, lo que vi que están bajando bastante el nivel de la calle, así que creo que va a tener buen desagüe y drenaje y descibilidad. Claro, sí, seguro, seguro. Es muy importante.